¿Acaso soy un perro para que vengas a luchar contra mi con ese pedazo de palo? Que Baal Sebu te maldiga hebreo Tu desafiaste al Dios de Israel Y aquí estoy El poderoso Está de lado de nosotros Al enemigo El señor lo derivará Con alabanza mis compañeros Las murallas va a ir Somos los soldados los herederos de Jehová Somos los soldados los herederos de Jehová Somos los soldados los herederos de Jehová ¡Sí, sí, sí! Alguini seco Para detener tu vida Yo soy un guerrero Soldado de Jehová 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 A mí delante está Jesús Jesús, mi hijita A mi costado están los ángeles de Jehová A mí delante está Jesús, mi hijita A mi costado están los ángeles de Jehová Muchas gracias ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! No me vencerás Somos soldados de Jesús Somos soldados de Jesús Somos guerreros de Jesús De Jesús, de Jesús Aleluya, aleluya, aleluya Santo, santo, santo Arcoini, llego Para merecir tu vida Yo soy alguien que me dejó Soldado de Jesús Yo soy un guerrero Soldado de Jesús Yo soy un guerrero Soldado de Jesús Yo soy un guerrero Soldado de Jesús A mí delante está Jesús, mi capitán A mi costado están Los ángeles de Jehová A mí delante está Jesús, mi capitán A mi costado están Los ángeles de Jehová Diez miles contra mí No me vencerán 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 Vamos soldados de Cristo Vestidos de toda la armadura de Dios Y vamos a la tierra Lleve pa' delante, nunca para atrás Lleve pa' delante, duro para atrás Lleve pa' delante, nunca para atrás Aleluya Lleve pa' delante, nunca para atrás